¡Dóctor extraño! ¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión os traigo el análisis y unboxing de la figura de Doctor Extraño de la marca Hot Toys. Esta vez la caja de la figura ha llegado sin su típica caja marrón, ha llegado protegida por un plástico de burbujas, supongo que durante el trayecto ha debido de sufrir algún daño a la caja marrón y han decidido enviármela de esta manera. La figura la he comprado en la página de Toys TNT, así que bueno, vamos a retirarle el plástico de burbujas para empezar. Y aquí tenemos lo que sería la caja de arte, viene todavía protegida con su plástico protector, así que vamos a retirárselo. Y aquí la tenemos, nada más retirarle el plástico, la verdad es que el diseño de la caja es muy chulo. Podemos ver que sigue como una especie de patrón como el que tiene la capa del Doctor Extraño. Podemos ver por aquí diversas imágenes de Benedict Cumberbatch y de la película de Doctor Extraño. Tenemos aquí, por supuesto, una imagen del Doctor Extraño con el logo Doctor Extraño de Marvel. La figura sería la MMS 387, figura de escala 1.6 de la marca Hot Toys, como siempre. ¿Así se vería por su parte delantera? Desde un lateral podemos ver el logo de la película Doctor Extraño de Marvel. Por su parte posterior podemos ver nuevamente el logo Doctor Extraño, vemos la marca Hot Toys, las advertencias de seguridad, Marvel Studios, Movie Masterpiece... Y desde el otro lateral nos encontramos nuevamente el logo. La caja de la figura tiene un cierre bastante guay y es que girando esta parte de aquí podemos abrir lo que es la verdadera caja de la figura que nos deja al descubierto una ventana donde vemos la figura del Doctor Extraño. Vemos que te viene con varias magias, varios escudos, te viene también con varias manos intercambiables. Y como siempre tenemos aquí la lista de las personas que han hecho posible esta figura. Lo primero de todo voy a sacarla de la caja y como siempre os voy a enseñar todos sus accesorios y la figura en profundidad. Y esto sería lo que nos encontraríamos nada más sacarla de la caja. Podemos ver aquí la figura de Steven Strange. Te viene con varios escudos, varias magias, te viene por supuesto con su libro de hechizos, te viene también con dos ojos de agamotto, te viene uno cerrado y otro abierto, te viene con sus anillos para poder realizar los portales y varias manos intercambiables. Las manos molan muchísimo, parece que tienen un detalle increíble. Para los que hayáis visto la película ya sabréis que sufrió un accidente y le tuvieron que reconstruir las manos. Parece que las manos el esculpido ha reflejado eso, parece que tienen las cicatrices, luego lo veremos todo más en profundidad. Vamos a sacarla de la caja ahora. Viene también con un backdrop o fondo del Santo Santorum. Después lo abriré para que podáis ver cómo queda junto a la base y a la figura. Y aquí tenemos a Steven Strange, a Benedict Cumberbatch, nada más sacarlo de la caja. La verdad es que el parecido es increíble, el esculpido del pelo es una pasada, pero lo que más llama la atención es el traje. Es todo de tela, te viene con un montón de detalles, te viene con un montón de flecos por aquí, cosas que le cuelgan. El cinturón es una auténtica pasada. Estas partes de aquí son de tela, que están sobre la bota, que es de plástico, por supuesto es una pasada. La verdad es que lo que es el traje es increíble. Os la voy a enseñar primero desde todos sus ángulos y después os la enseñaré en profundidad también junto a todos los accesorios. Así la estamos viendo de frente. Desde un lateral, fijaos aquí en el esculpido del pelo, el detalle ahí de las canas y, como os había dicho, esta protección que lleva aquí en el antebrazo, que tiene un montón de detalle, un montón de cuerdecitas que le cuelgan. Es una pasada, fijaos aquí, estas borlas también que le cuelgan de lo que es la bota. Por su parte posterior podemos ver un poco mejor el cinturón. Fijaos en, como os decía, todas las cuerdas, todas las telas que le cuelgan. Y esta parte de aquí del traje, que está toda hecha por separado, son varios pliegues en uno. Es una auténtica pasada el traje a nivel de detalle y desde el otro lateral. El Doctor Extraño trae como accesorio un par de manos extendidas. Como os decía, fijaos aquí, en el detalle de las manos, es increíble. Tiene aquí todas las costuras hechas de las manos, que le vienen desde esta parte hasta el final de los dedos. Es increíble, la verdad es que el esculpido de las manos es una pasada. Viene con otro par de manos con las que está realizando hechizos. Otro par de manos para agarrar cosas. Y por último, una mano para realizar bendiciones. Viene también con dos escudos de magia. La verdad están muy chulos. Son semi-transparentes, están hechos como de plástico medio transparente. Están muy chulos. Por la parte de atrás, podéis ver que tiene aquí para poderle colocar la mano. Os voy a enseñar ahora también cómo se colocan las manos en los escudos. Y lo único que hay que hacer para ponerle la mano en el escudo, es ponerla de esta manera. Te viene con los huecos hechos. Y simplemente tenemos que introducir los dedos en los huecos que vienen para ello. Y como veis, se queda la mano fija en los huecos. Y simplemente al colocársela, ya estaría realizando los conjuros. Podéis ver aquí, que como es transparente también se le puede ver la mano. La verdad es que el detalle de estos escudos es bastante guay. Viene con diversos aros de energía. Este sería el más pequeño. Este sería el mediano, que iría en lo que sería el antebrazo. Y este último sería el más grande, que lo podemos conectar a los dedos de Doctor Extraño. Ahora os enseñaré también cómo queda con los dedos puestos, con la mano. Al igual que con la otra, encaja perfectamente. Le podemos poner la mano de esta manera, que la verdad mola un montón. Con este verde semitraslúcido. Viene con el libro de Cagliostro, por supuesto. Como podéis ver, tiene un nivel de detalle increíble. Y por si esto no fuera poco, el libro se abre y tiene absolutamente todas las páginas hechas. Podéis ver aquí muchas de las páginas que se ven en la película. Como esta. La verdad es que el acabado es increíble. Las páginas parece que están como envejecidas. Y, vamos, la impresión del libro es una pasada. Se ve súper claro. Es increíble que se vea así para ser tan pequeño. Me parece una auténtica pasada que hayan incluido el libro de esta manera en esta Hot Toys. Viene también con un par de anillos o mosquetones para poder realizar los conjuros y portales. Un ojo de Agamotto cerrado. Como podéis ver, el esculpido del ojo de Agamotto es increíble. Mirad también por la parte posterior y lo que sería el collar. Es una pasada. Es de tela. Es súper chulo. Y el segundo ojo de Agamotto que viene abierto. También lo podéis ver por la parte de atrás. Es básicamente igual, salvo que está abierto. Supongo que este viene por si le utilizas con la magia del tiempo, poderle poner también con las magias verdes. Incluye también las instrucciones, por supuesto, por si tenemos algún problema al montar la figura. Un par de pegs o conectores por si se nos pierde alguno o se nos rompe para las manos. Viene con su base, que como podéis ver es una base dinámica. No me gusta demasiado que Hot Toys incluya estas bases tan grandes porque no tengo sitio donde ponerlas. Tiene aquí, como podéis ver, el nombre emplateado, Doctor Extraño. Se viene aquí con unos motivos, como los portales. Luego os enseñaré cómo queda la base colocada. Y aquí tenemos la capa de levitación, que la verdad es una pasada. Fijaos en el detalle que tiene. Todas estas partes que son como brillantes. Es una pasada, la verdad. Y por el interior podemos ver que tiene, por supuesto, los patrones hechos. Es muy muy guay, la verdad. Os la enseño así en detalle para que podáis apreciarla mejor. Después se la pondré a la figura para que podáis ver también cómo le queda puesta. Y aquí le tenemos con alguno de sus accesorios puestos. Como podéis ver, mola muchísimo. Los escudos tienen un detalle genial al ser semi traslúcidos, ya que se ve la mano y con la luz quedan muy bien. Os la voy a mostrar primero desde todos sus ángulos sin la capa. Después os la mostraré también en profundidad, tanto con la capa como sin la capa. Aquí la estamos viendo de frente, desde un lateral, por su parte posterior y desde el otro lateral. Y aquí le tenemos al doctor extraño, a Benedict Cumberbatch en profundidad. El parecido es increíble. Fijaos en el detalle del esculpido de la barba, es una pasada. Los pómulos, las canas de aquí, el cuello es increíble. Fijaos en el pelo, en esta parte de aquí del peinado, es increíble. Fijaos por esta parte de aquí, el esculpido del pelo es increíble. La verdad es que la figura es una pasada. Fijaos en el traje, tenemos aquí también el ojo de Agamotto. Todo es de tela, es una pasada como está hecho. Te viene con un montón de partes y fijaos las costuras. Está increíblemente bien hecho, estas partes que son como brillantes. Todas las telas parecen diferentes, es una pasada. Fijaos también por la parte de detrás, todos los pliegues, las costuras, es increíble. Fijaos también las mangas, que son más como si fueran de tela vaquera. Es muy guay. Y como os decía, esta parte de la protección de los antebrazos, que te viene con un montón de cuerdas trenzadas. Y estas partes de aquí, que le cuelgan un montón de cuerdecitas, es muy chulo, la verdad. Por aquí también, que además podéis comprobar que son diferentes, no son iguales la una de la otra. Está muy muy chulo, la verdad. Fijaos en el cinturón, que es de plástico todo esculpido y parece que fuera realmente de cuero. Es una pasada, la verdad. Fijaos también por aquí, todos los detalles del cinturón. Estas telas que le cuelgan. Fijaos, es increíble. Desde luego el trabajo de esta figura, a nivel del traje, a nivel del vestuario, es simplemente increíble. Como os decía antes, fijaos también en el detalle de las manos, las costuras que tiene, de haberse las operado, es una pasada. Y también podéis apreciar un poco mejor cómo le queda el mosquetón, el anillo para realizar portales. Es muy muy guay, la verdad. Fijaos en la falda, tiene múltiples pliegues y también le podemos ver la túnica interior. Pero lo que más llama la atención, quizás, es su parte posterior y es toda esta parte de la falda. Se la podemos levantar también y es que te viene cosida, te viene hecho los pliegues individuales uno a uno, como podéis ver. El trabajo, desde luego, de hacer el traje del Doctor Extraño en miniatura ha debido de ser increíble y, joder, la calidad es muy buena. Fijaos por aquí también, que tiene como brillos, todas las costuras, todos los pliegues, es una auténtica pasada, desde luego. Fijaos también en el pantalón, que te viene por esta parte de aquí, como si fuera un poco más bombacho. Está increíble, desde luego, es que mirad todo el detalle que tiene la túnica, también por aquí, se la podemos ver. Es que, vamos, es increíble el traje de esta figura. Fijaos en las botas, que son como si fueran de cuero. Estas partes de aquí, si son de tela, es muy guay y, además, podemos ver por aquí que le cuelgan como flecos también, al igual que le cuelgan en los antebrazos de las protecciones. Son muy, muy chulas las botas, la verdad, y, como siempre, podemos ver que tienen la suela hecha, lo cual está bastante guay también. Molan muchísimo las botas, mola muchísimo el acabado del traje de esta figura. Fijaos en la capa también. Esta parte de aquí es rígida para que le encaje perfecta en los hombros y toda la capa te viene con alambre para que se lo puedas mover como quieras. Como podéis ver, se le puede dejar en varias posiciones porque te lo permite el alambre, al igual que lo tiene en estas partes de aquí. Se le puede doblar como queramos. Fijaos en el forro también. Es muy chulo, la verdad. En cómo le quedaría por detrás. Es una auténtica pasada. De todas las maneras, ahora os la voy a enseñar nuevamente desde todos los ángulos con la capa puesta para que podáis verla mejor. Y aquí tenemos la figura ya con la capa puesta. Os la voy a mostrar, como os he dicho, de nuevo desde todos los ángulos. Tiene por aquí unos alambres para que la puedas posar como quieras, lo cual me parece bastante guay porque te da una pose bastante dinámica y bastante natural también de la capa. Así la estaríamos viendo por su parte delantera. Mola muchísimo poderle ver el forro. La verdad es que es increíble la capa desde un lateral. Por su parte posterior, que el corte de la capa queda muy chulo, desde luego no parece para nada que lleve alambre. Queda muy natural, te da una posición muy dinámica para la figura. Y desde el otro lateral. Y así quedaría la base montada. Tiene un detalle muy chulo que no había visto y es que esta barra es transparente, con lo cual podemos poner al Doctor Extraño como si estuviera volando, lo cual es bastante guay. Y así se vería con el backdrop del Santa Santorum, que no sé por qué me da la impresión de que es un poco pequeño, porque si pones la figura aquí volando va a sobresalir ya directamente del backdrop. Y así se vería la figura del Doctor Extraño en posición, junto con la base y el backdrop. Como podéis ver, el backdrop es muy pequeño. Como os decía, la figura sobresale muchísimo. Creo que deberían de haberlo hecho algo más grande, pero bueno, tampoco lo puedo exponer porque la base ya es muy grande, le dejaré sin la base y no es mucho problema para mí. Pero para gente que sí que le guste lucirlas con sus fondos y tal, deberían de haberlo hecho algo más grande. Como os decía, me gustó muchísimo la inclusión del Doctor Extraño en el universo cinemático de Marvel. Tengo muchas expectativas con esto y además ahora que está a la vuelta de la esquina a Infinity War y después del increíble tráiler que mostraron, no puedo esperar más para verlo en acción. Supongo que en algún momento él hará algo, cambiará alguna línea temporal, algún viaje en el tiempo. Es un personaje que sí que abre muchos frentes en el universo cinemático de Marvel. No se ha vuelto a saber nada de que vayan a hacer una película de Doctor Extraño nueva en solitario, una segunda parte, así que supongo que tocará esperar. También ahora recientemente con la compra de Marvel de Fox, Doctor Extraño abre una posibilidad increíble para unirles a todos y es la posibilidad de que haya universos paralelos. Y bueno, ya se verá qué pasa en el universo cinemático de Marvel después de Infinity War. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado podéis ayudarme dándome un like, pulsando el botón de notificaciones para estar al tanto y suscribiéndose al canal. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!